Tú le das compadrito, tú le pegas Tú le das compadrito, tú le... Señores, pues estamos aquí en la zona 23 En el deshuesadero, hoy Ayer partimos desde la arena GDL Se acabó la función y hoy estamos aquí presentes Aquí en el deshuesadero, aquí en el ring Estamos viendo como lo están acomodando acá los muchachones Porque ahorita esto se va a poner brutal Va a correr sangre, sudor y lágrimas En este evento De Deathmatch, vamos a ver quién es el rey Del extremo, y también viendo la Porquiza extrema, ¿no? También que se va a presentar aquí Contra Ciclope, y... ¿Y quién más, Jonathan? A ver, ¿quién más, mijo? ¿Quién más, quién más? Pues, este... Tenemos, este, varias luchas Eso es lo sorprendente de aquí Lo que innova, ¿no? Lo que es la zona 23, que son muchas luchas Desde temprano, la banda se divierte Demasiado, pero tú ¿Cuál es tu sentir el estar aquí Tu primera vez, como CL Conce En la zona 23? No, pues fíjate que la verdad, yo como lo he dicho A mí me gusta mucho la lucha Ras de Lona Para mí es algo nuevo, la lucha extremo Nos tenemos que adaptar a todo tipo de lucha Sea strong, todo, pues Ahora vamos a ser partícipes De este gran evento de la zona 23 Y pues hay que disfrutarlo, ¿no? Como lo dijo ahí un luchador que dice Que para que no cualquier luchador Sabe romper una lámpara y todo eso Se necesita preparación también Porque la neta Se van a rifar el físico hoy Todos los luchadores Mi admiración y respeto Para todos los gladiadores Que van a subir hoy A este cuadrilátero A dar un espectáculo A todo el público que va a venir Ahorita pues llegamos temprano Creo que empieza ¿Qué? A las 12 Ahorita no sé qué hora son La neta Porque andamos bien descanchados Venimos de viajar de Guadalajara Estamos aquí en México, ¿no, Jonathan? Así es, ¿no? Sí, pero listos, preparados Porque acuérdense Va a haber un torneo El torneo más extremo de todo México Y también los macizos Contra la puerquiza extrema Los macizos que también han estado Crazy King, ¿no? O sea, en esa tercia Aquí Crazy King también es muy conocido Aquí en la zona 23 Es el representante de Guadalajara Que ahorita pues ya se va a los Estados Unidos También hay que felicitarlo A la buena Crazy King La neta, representante tapatío De platos para el mundo Demando, digan, si no me equivoco Y así es, pues aquí estamos Ya sigue llegando más gente Siguen llegando las porras Tenemos la porra de Veracruz La NDO Y ahorita van a llegar La porra de Tepit No, la porra del Atlas También se dejó venir Nomás nos digan Apoyando ahí al Buen Demencia Que hoy va a pegar con todo, señores Mira nomás Ahí está la porra ruda Desde Veracruz, Veracruz Aquí está toda la banda De Veracruz, de Guadalajara Presentes Ya listos, preparados Ahí está la gorrita de Veracruz Ahí toda la gente bonita Que se dejó venir Y... Y siempre pisteando, siempre presentes NDO Lo hace posible Gracias también a NDO Por invitarnos Por hacer Hacer esto posible De Seria Conce Estar Por primera vez En la zona 23 Así es, una experiencia Única, inigualable La verdad Ahorita estamos respectivos Y estoy nervioso Porque ahorita La verdad Van a salir con todos Estos muchachos A dar un buen espectáculo Como lo comentaba Y la verdad Hoy venimos apoyando A Demencia Que esperemos Se lleve La victoria Este torneo La neta Porque viajamos mucho Y la neta Queremos verlo Porque como esta Patio Venimos a apoyarlo También viene Hellboy de Veracruz Señores Que también Viene la porra ruda A apoyarlo También el buen Hellboy Y no, no, no Se va a poner Se va a poner chido Mira nomás Ya está llegando El viejo del sombrero También allá atrás Vemos al famosísimo Chava Nomás no digan Toda la banda Empieza Ya el ambiente Empieza aquí Ahorita Y vemos ahí Que siguen Arreglando el ring Y en unos momentos más Pues vamos a seguir Transmitiendo aquí Desde la zona 23 El deshuesadero Señores Que la neta Pues ya se Se me hace que ya Va llegando la porquiza Vamos a ver si nos Si nos quieren Regalar unas palabras Ya va llegando La porquiza extrema Señores Nomás no digan Chivas luchas Y rock and roll Banda Y ahí viene toda la Toda la banda Bandita bandola Nomás no digan Ya va llegando La porquiza extrema Vemos al pick destroy Señores Miren nomás Ya listos También para pegarse En su mouser Aquí Aquí mero Nomás no digan Así es banda Pues ya Están llegando Están haciendo presente Los gladiadores Aquí En el deshuesadero Señores Que no Es muy seguido No vemos aquí Luchas Cada cierto tiempo Pero aquí vienen ya El buen Pick destroy Señores Vienen el pick destroy Aquí ya Siéndose presente En la porquiza Aquí vemos Que ya está El pick destroy Va llegando aquí Al deshuesadero Pick destroy Hoy En esta tarde Aquí en la zona 23 Como les gusta La lucha extrema Creo que si Hoy venimos a dominguear Aquí a estar un rato De relajo Con toda la banda Escuchen La gente Se le entrega Señores La banda de Guadalajara Y de Veracruz Dice que somos puercos Y arriba Aquí ya están La porquiza Llegamos a hacer Batidillo Cochinero Aquí en zona 23 Así es señores Ya se están dejando Venir todos los gladiadores Que ahorita Se van a partir Todas sus mausas Acá arriba Del cuadrilátero Que nos espera Este tarde Señor Hoy vamos a vivir El batidillo La porquería Toda la pus Como estamos acostumbrados A hacer retumbar Todos los pinches Malditos escenarios Buenos No tan buenos Cagados No cagados Aquí estamos La porquiza extrema Presente Ah we we Pero ahora si te digo Si viene Morgana No le hagas caso Ok Morgana siempre te despista No Te hace Yo ni me acordaba de ella Y este we otra vez Ya valió verga Pero hoy vamos a vivir La locura Hace un pinche calorón Va a haber chelitas Va a haber caguamas Va a haber sangre Va a haber putazos Porque aquí todos somos puercos A huevo Todos somos puercos Aquí en la zona 23 Muchas gracias Vemos que van llegando Ahorita van a llegar Con los souvenirs y todo Para el convivio A huevo Vamos a echar el desmado Aquí con toda la banda De Veracruz y de Guadalajara Que está presente Así es Que son los primeritos Que acabamos de llegar Nomás no digan Y pues ya Ahorita van a empezar Ahí los souvenirs Para que se Vengan a comprar la playerita Para que compren su mascarita La playerita ¿Cuánto anda? 300 baritos barato Ya sabes Nada más de la bolsita Les cobramos Nomás no digan Así es Pues aquí estamos Ya van a ir Ya están poniendo ahí Ya todo lo del Ya llegó el tianguis Señores Y a ver si ahorita Quiero una playera De la puerquiza Porque la neta Son la mera ley Nomás no digan Vamos a ser el cochinero Aquí Ya se la saben Que aquí en zona 23 Todos somos puercos Y espérense Y prepárense Porque hoy van a ver Todo el descontrol Del Pink Destroyer Y de sus puercos A huevo Nomás no digan Muchas gracias De Pink Destroy Pues ahí vamos Para que veas Todos tus souvenirs Ahí para que la bandita Se deje caer Para que te compre algo Nomás no digan Nomás no digan Manda Chivas Luchas Y Rock and Roll Gracias Pues ya saben Manda Hiren aquí De que lado Ya está toda la banda La puerquiza Ya están poniendo Sus souvenirs Sus mascaritas Pues como es La playerita Si o no Que más hay compa A ver Cállale para acá Tú eres el chido Tú eres el chido El chido de los souvenirs ¿Qué más? Fotos con tanga Privados Mondones Ay caray 500 baros El privado El puercaso El puercaso 500 baros El puercaso Por si quieren un puercaso Saben 500 baros Papá Llévese su privado Llévese su privado Mira nomás Mira nomás Esa playerita Era Todos somos puercos Papá Para los niños También era Nomás no digan A huevo Puercos hasta la muerte Ahorita yo voy a comprar Una playerita Porque la neta Está bien chingona Nomás no digan Por donde vengan Toda la puerquiza Porque todos somos puercos A huevo Así es banda Pues vamos acá con El pix Con el otro puerco Que está acá Muy despistado Está muy relax Vamos a ver Si nos dice unas palabras ¿Cómo andas hermano Esta tarde Aquí en la zona 23? Bien 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 Ya llegando Ya viendo las instalaciones Ya la puerquiza extrema Ya está presente Así es Para que lleven la playerita Y todo esto Los souvenirs de la puerquiza Porque la verdad Son un boom En todo donde se presenta La gente lo recibe bien Y todo Claro que sí ¿Qué crees que sí? En todos los lugares Donde nos paramos Toda la gente Se nos entrega Y pues la muestra Para muestra Un botón Mira aquí estamos Y claro que sí Traemos productos De todos Y para todos Así es banda Pues ya lo saben Cáiganle aquí Mero a la zona 23 Porque ahorita Se alman un cochinero Claro claro Aquí a huevo La zona más extrema Del mundo Aquí en zona 23 El día de hoy Se espera Un verdadero cochinero Si es pues muchas gracias Pasamos acá Para ver el souvenir Que trae todo La puerquiza Muchas gracias Así es banda Pues ya saben Para Lucha Libre CL11 Pues estamos aquí Desde el de Huesadero Ya llegaron los primeros invitados Como no son La puerquiza extrema Señores Llegaron los de Guadalajara Llegaron los de Veracruz La porra ruda Los NDO No papá Esto se va a armar Un descontrol total Señores La neta Estamos acá A Tuti La bandi Nomás no digan Nomás no digan Aquí estamos todos Para que chequen Como está Tuti La bandi Aquí ya van llegando más Todo el desmal Aquí anda con todo Señores Me quedo un poco callado Para que aprecien Un paneo Que va a ser el buen host Así es señores Pues ya vemos También acá A la buena amnesia Que ya no trae La porra jarocha Y ya está llegando También más gladiadores Aquí A la zona 23 Zona 23 Que si no tengo Mal recuerdo Pues es La zona de los borrachos Papá Porque 23 Creo que Si no me equivoco En código De los ¿Cómo se llaman estos de tránsito? Significa borracho El 23 Entonces estamos de la zona Los borrachos Zona 23 La zona más extrema Señores El deshuesadero Aquí estamos Si no me equivoco Porque es donde que digo Palabras que no son Pongo unas por otras Y a veces la emoción Me hace decir cosas Que no Nomás no digan Banda Entonces ahorita Vamos a esperar Que Amnesia Se desocupe De la entrevista Acá con la porra ruda De Veracruz A ver que nos dice El buen El buen Amnesia Porque hoy Hoy va a haber sangre Hoy va a haber lámparas Hoy va a haber cochinero Hoy va a haber de todo Hoy va a haber de tuti Hoy va a haber de tuti Señores Ya vemos a la gente Que está llegando ya Con sus playeritas De la puerquiza extrema Señores Yo ahorita la neta Voy a adquirir una Porque me quedé con las ganas La vez que fueron a Guadalajara De comprar una Y ahorita yo creo que me voy a Chutar una Pero donde vengan Toda la puerquiza Para que se vea Bello Palcamello Nomás no digan Banda Bandita Bandola Ahorita Nomás no digan Banda Pero ahí vienen ya con Con lámparas Los aficionados Y todo Para que se ponga Chévere esto Se va a poner Chido 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 Señores Ahí vemos ya Toda la banda Que está arreglando Su lugar Porque luego Se los ganan Y el solo rato Va a pegar Duro 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 Así es Banda pues Como ven Por primera vez Aquí Lucha Select 11 Estamos aquí Desde Huesadero En la zona 23 Ya están las máscaras Ya está todo ahí Nomás no digan Banda Se va a poner Chido Chido Chingón Se va a poner De lujo Amnesia ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Todo bien hermano Mira aquí llegando ya A zona 23 El lugar más extremo ¿Cómo están ustedes En Edeo? Todo chido Aquí andamos Desde Lucha Libre Select Para el mundo Venimos Acabamos La función De la NGDL Para ver esta función Es un gusto Verlos acá En Huesadero Los veía ya En la Roberto Paz En todas las arenas Ahí los seguía Select Desde Inicios Perdón Pues aquí está Mira me da gusto Verlos aquí A los dos carnales Gracias por venir Carnal Y llévense Un buen contenido De zona 23 Así es Y pues más que nada Hoy va a haber sangre Va a haber Descontrol Va a haber Brutalidad Va a haber de todo Así es Va a ser un Un desastre total Ahora si vengo Con romper madres Vas a ver Ustedes van a guachar Que el loco más activo Va a llegar a ser Destrucción Así es Pues aquí estamos Con la amnesia Pues desde zona 23 Señores Donde nadie Nadie tiene los pantalones Para venir más Que estos gladiadores Que se presentan El día de hoy Nomás no digan Así es Ya saben No cualquier luchador Se presenta aquí En zona 23 Solamente los locos Y los seleccionados Estamos aquí En el deshuesadero Putos Nomás no digan Manda Chivo de lucha Rock and rock Gracias amnesia Gracias carnal ¿Traes también Souvenirs o no? No carnal No No me digas eso Bueno De modo Pero vamos a venir a verlo Porque está el pincho de loco A huevo Ya saben Llévense buen contenido De loco más activo Recuerden Siempre activos No inactivos Siempre activos No más no digan Muchas gracias amnesia Gracias carnal Estamos en vivo carnal A huevo Chido Pues ya saben Pues miren Están llegando todos los gladiadores Acá De este lado Ya también tenemos A Tuti y Lavandy Señores Los macizos Mira nomás Ya se dejaron caer los macizos Banda Para Lucha Libre ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué andan vendiendo? ¿Cómo se sienten? Siempre Lo de siempre Playeras Las tickets Máscaras Todo Bailes privados Todo 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 A poco también ya le pegan al OnlyFans A todo OnlyFans extremo A huevo Para desesperadas Para desesperadas ¿Qué esperan de esta función El día de hoy? Pues Siempre es un gusto Venir al deshuesadero La gente sabemos Que está bien loquita Es la segunda vez O la primera O segunda vez Que vamos a enfrentarla Porque es extrema Pero pues bueno Ellos Creo que están muy Traen el ego muy arriba Porque son los de moda Pero Siempre los que hemos estado aquí Hemos sido nosotros Claramente Y los que ponemos Las reglas aquí Somos nosotros Somos los de casa Así es Los de casa Contra los de moda Como lo dicen aquí Los macizos Pues muchas gracias muchachos Y ahorita vamos a ver Las playeritas Para que cheque la banda Que nos está siguiendo En vivo Por la lucha libre Muchas gracias Chido carnal Chido Chido Vamos al rato Sale No pues aquí estamos señores Pues ya está dejando De caer todos los gladiadores Aquí la neta Se va a poner chido Nomás nos digan banda Y pues como ves Le cortamos Le cortamos y al rato Subimos otra Otra capsulita O que mi host Tú dime Tú dime yo Jalo El pesco eso no Pues ya está banda Entonces en unos momentos más Vamos a iniciar en este cotorreo Aquí desde la zona 23 Hay banda de todos lados De Veracruz De Guadalajara De Monterrey No pues de toda la banda Quiere ver lucha extrema Aquí está toda la banda Entonces al rato Nos echamos otro en vivo Banda Me da gusto estar aquí Con todos estos luchadores extremos Que se van a partir su mouser Para darnos Un buen sabor de boca A todos los que venimos aquí El deshuesadero Nomás nos digan Cheo lucho Si rock and roll Para hacerle gonse Cheo boludo Nomás nos digan